Buenas noches a todos, la gente televidente, sea bienvenido a este canal Andrés 360 YET llevándoles un encuentro frenético que acaba de comenzar llegamos un poquito atrasados entre Manaba y Jocelyn estamos aquí, espectando el partido en la cancha del sur de Quito en las canchas de CNT Mi nombre es Isaac Rodríguez y nos encontramos por un lado a Manaba junto con su trío Achicho y Machachi por otro lado vemos a Jocelyn junto con Tuki tenemos por el lado de allá a Tuki con... Chuta, se me fue el nombre Isaac, ya te paso el dato Bueno, tenemos ahora en estas primeras impresiones del primer 15 están todavía en los primeros puntos de Isaac por lo que tengo entendido Estamos también saludando a la gente que está conectada con nosotros en TikTok son 8 las personas que estamos, estamos abriendo ya este directo estamos en el primer encuentro que está abriendo en el sur en las canchas de CNT, en este espectáculo que vamos a estar espectando la noche de hoy Manaba versus Tuki versus... perdón, versus Jocelyn Sí Andrés, ahora sí ya vamos, ya mismo confirmamos el marcador por un lado tenemos a Manaba 3-2 es el marcador 3-2, 3-2, 3-2 3-2 es el marcador 3-3 tiene el equipo de Jocelyn, Isaac 3 para el equipo de Jocelyn, 2 para el equipo de Manaba Excelente Ahora sí vamos a Chicho a la recepción alzando Machachi y Manaba ¿Cómo llega ahí la Tuki rápidamente? Pásame Jocelyn, Machachi a la recepción alzando el Chicho Ahora sí vamos a la Tuki alzando Jocelyn se eleva topando el Chicho ¡Qué bien también el nivel de Chicho! Le vimos ya jugando y acompañando junto a Monogil en un anterior partido al Manaba y demostrando el nivel y el alto rendimiento que está en esta oportunidad Chicho Sí Andrés, ahora sí ha recuperado ya el cambio tras una bola pasada el marcador se iría 2-3 es el marcador 2 para el equipo de Manaba 3 para la Jocelyn Se eleva la Jocelyn, fácil, fácil la recepción para Machachi Levanta Chicho, ahora sí Manaba la acariciaba solamente la va a pasar Ahora sí Manaba tiene la oportunidad de marcar uno más y sí, Isaac marca, marca a Jocelyn y Manaba uno más Uno es el marcador más el que se sube por 3-3 es el marcador ahora igual es el partido vemos como Machachi está al saco hacia la recepción alzando la Tuki y recuperando rápidamente el cambio rápidamente recuperan el cambio la Jocelyn Ahora sí vemos como a la recepción Machachi alza Chicho pegada fuerte por parte de Manaba pasada ahora sí vamos a ver alzando Machachi para Manaba fuerte bajada era incontrolable la bajada de 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 Machachi de de Manaba Isaac retomamos retomamos por confirmarle a la gente televidente que tenemos en esta noche el trío de Manaba está conformado por Chicho y y y Machachi por el otro lado tenemos a a Timmy sirviendo Tuki volando y Jocelyn sirviendo Tuki es el acompañante que tiene en esta noche Jocelyn el trío de Manaba Retomamos la transmisión Estamos en un cambio para Jocelyn Ha sacado el cambio con una fuerte pegada A la de Jocelyn Ahora si tenemos al Manaba elevándose Buena la soltadita de Jocelyn Un punto Raya ahora si El equipo de Jocelyn Anótale uno más para el equipo de Jocelyn Cuatro ya tiene el equipo de Jocelyn Tres el equipo de Manaba Ha tomado una pequeña distancia El equipo de Jocelyn ahora Abriendo también cancha Manaba duro De esa manera como está abriendo la cancha Manaba Manaba también lo vimos ya jugar En las canchas de bolisario Antes dando un gran espectáculo De alto nivel también Repite compañero diría yo Al menos a Chicho lo repite como compañero Ya que esa noche jugó también Con Monogil Ahora repite solamente con Chicho Y le acompaña esta noche Machachi Chicho pide que le eleve el balón a Machachi Fácil la recepción para Tuki Jocelyn cruza el esférico En esta oportunidad Jocelyn Abriendo cancha y sal de muchos aspectos El día de ayer vimos a Jocelyn Solamente pegada en contra de Colombia Pero ahora vemos como abre la pegada Ahora si vemos como en la esquina Manaba conversando la jugada de Jocelyn La jugada de Yamachachi junto con Chicho Y Manaba a Tiri a la recepción Alzando la Tuki Chequeando ahí al centro medio La Jocelyn Buena buena la incursión en esta oportunidad Por parte de Jocelyn Colocando también Demostrando que también tiene ese chequeo Estas son las canchas de CNT Sí, son las canchas de CNT Ubicadas aquí al sur de Quito No, no, no Dicen la de Tuki No vale Vamos a rectificar a la gente Que está conectada con nosotros en TikTok Que los acompañantes Isaac, por favor, ayúdame con los acompañantes De los dos equipos Andrés, por un lado tenemos a la Jocelyn La Tuki Y por el otro lado tenemos a Manaba Junto con Chicho Y Machachi Cambio, cambio, cambio En este momento Para el equipo de Manaba Si antes vemos como recuperó el cambio Ahora sí vemos a Chicho Al saque Chicho en el servicio Ahora en el servicio tenemos a Tuki Y Jocelyn se eleva Chicho toca bien Y le pide que se eleve Ahora sí Manaba se eleva Y no empareja la situación Isaac Para la gente de TikTok Que nos está preguntando ¿Quién ganó el día de ayer? El primer encuentro ganó Colombia Y el segundo encuentro Se lo llevó el zurdo David Excelentes partidos Los de ayer Ya pueden ir a disfrutar De esos encuentros deportivos Que están subidos En nuestro canal Andrés 360 YouTube En la mejor calidad audiovisual Que disponemos en este momento Llevándote el mejor Entretenimiento de tu casa Andrés Nos preguntan si es que Colombia juega Hoy día No Por lo que tenemos Conocido Colombia El día de hoy no juega Ya que Constantemente estamos siguiendo Los encuentros de ellos Pero parece que ellos No han tenido ningún partido Para este día de hoy Así es Ningún partido pactado El trío de Colombia Y ahora sí vemos a Timmy Al saque A la recepción machachi Alzando Chicho Para Manaba Ahora sí Ahora sí El Manaba También respondiendo De buena manera Tratando de machachi También sorprender en esa No Tuki levanta ahora sí La bola Machachi Se le ha pasado a Chicho el balón Y se les ha costado A él mismo fue el que le buscó la Jocelyn en esta oportunidad A Chicho mismo le hizo huevo en esa cruzada al servidor Andrés nos preguntan desde en TikTok ¿Qué 15 es este? Primero, primero amigos Llegamos un poquito tarde A este escenario Y a este encuentro deportivo Pero ya estamos retomando Estamos Cuatro son los puntos que tiene Jocelyn 3 El equipo de Manaba Sí, cinco, cinco Recuérdate Andrés Que cinco es el marcador Para la Jocelyn Tres es para el Manaba Ya ha hecho diferencia Jocelyn en esta noche Pegando también Jocelyn Ahora demostrando también Esa cualidad que tiene La pegada Andrés Recuérdanos ¿Dónde estamos ubicados? ¿Dónde se está dando cita este gano? Estamos en las canchas al sur de Quito En Zenete Andrés La Timmy quería sorprender Quería rascar un punto de batida Pero se ha ido mal Ahorita sí recupera el equipo de Manaba El cambio Tenemos al bate ahorita Sía Manaba Topa Timmy Levanta Tuki Jocelyn salta Pico Claramente veíamos ahí Como Chicho decía Alza Pero era De manera defectuosa Topaba el esférico Hasta él mismo se lamentaba Sí Andrés Una mala llegada Por parte de Chicho Y esto termina En cambio Cambio para la Jocelyn Ahora sí A la recepción Ahora sí Manaba Le toca bien Timmy Ahora sí Tuki Bien parado Machachi Chicho le pide que salte a Manaba Y Manaba Se eleva también Pegando fuerte Manaba Manaba Pegando fuerte Sí Andrés Ahora sí vemos Como ha recuperado el cambio El equipo de Manaba Vemos a Machachi Junto con Chicho Fabricando la jugada Ahora sí Amigo las canchas Nos están preguntando También en TikTok En dónde son las canchas Son exactamente Amigo las canchas Estamos en las canchas De CNT Vemos como Como Chicho Hacía esa gran Gran hazaña Pero No ha ayudado Machachi Y eso termina en cambio Amigo los amigos de TikTok Y a la gente Que está preguntando La dirección exacta De estas canchas Ya les vamos a estar Informando Qué canchas son Ya que también No tenemos el dato exacto Nosotros simplemente En Google Macho Colocamos la cancha De CNT Y nos dio La ubicación aquí Pero vamos a estar Dándoles la La ubicación En pocos minutos más Que sepamos La dirección exacta Ahora sí Vimos como Chicho Estaba dando Ánimos a su trío Muy buena chequeada Por parte de la Jocelyn En realidad Es que deja parado Para las tres marías Para las tres marías Efectivamente Exacto Fuerte la bajada Al cuerpo La que hace Manaba a Jocelyn Sí mi amigo Es en la Nueva Aurora También vemos Como la gente También ayuda Traten Las personas Que conozcan Esta dirección Esta cancha exacta Sí Me parece que el sector Aquí es la Nueva Aurora Las canchas De CNT Aquí se han llevado A cabo Bastantes eventos Deportivos De alto nivel Ahora sí Vemos como Gran pegada Por parte de la Jocelyn Termina en cambio El marcado Recordarles que Es seis Para la Jocelyn Tres Es para el equipo De Manaba Vemos como Ya tres puntos Se han adelantado Pegando Abriendo la cancha También Manaba Isaac Para que no se le vayan Muchos puntos Manaba También utilizando Ese recurso La pegada Sí Andrés Vemos como Es el jugador También En la primera Video que le hicimos Daba fuerte Pegaba fuerte Andrés Ahora sí Los tíos son Libres Andrés Esto También Dato Isaac Tengo que conformarte Me parece que Todos son libres Ahora sí Tenemos el dato Exacto De la cancha Estamos entre las calles Rommel Vázquez La nueva Aurora Canchas de la CNT Esa es la dirección Para que pueda llegar la gente Rommel Vázquez La nueva Aurora Después de este partido Sí efectivamente Toda la gente Que está conectada Con nosotros Efectivamente Después de este Vamos a tener Un duro encuentro Entre Orley Y Domínguez Un partido De pegada Con todo De ese partido Que se nos viene Isaac Y con grandes figuras Por lo que tengo entendido Va a acompañar La Chili Y Mono Gil A Domínguez Un globito De parte de De Manaba Y Machachi Colaborando Isaac En ese En esa En esa En esa ayuda Para que Para que descanse También Manaba No colocando También Manaba Machachi En plan Qué bueno El bate En este momento De Machachi Isaac Despuntando Ahora si Vimos como Manaba Salvaba esa bola Pero Machachi Se lamenta Se le afloja Se le afloja la bola Se pasa de revoluciones Diría yo Machachi Isaac Se pasa de revoluciones Ya que le vimos En el anterior punto Incursionar de buena manera Pero ahora se le ha pasado De revoluciones Ya que vimos que Manaba Tenía la posibilidad De recuperarse El mismo Reincorporarse Pero Machachi Pero Machachi Se crujó Ahora si Punto En el saque Andrés Complica Timmy En esa batida Buen exponente También este Timmy Isaac Buen exponente Ahora si Vemos como Chicho A la recepción Alzada De Machachi La Tuki Llegando Y ahora si La Timmy Alzando Para la Jocelyn Fácil La recepción Para Machachi Levanta Chicho Y Manaba Se le da con todo Isaac Con todo al cuerpo Mano en red Mano en red Le ha implicado A Manaba Isaac Mano en red Un punto más Andrés Marca El equipo De la Jocelyn Ahora si Sería 8 Para la Jocelyn 4 Para el Manaba Tenemos Queremos también Agradecer a toda la gente Que está conectada Con nosotros 713 personas Están conectadas Con nosotros En este momento En el live En TikTok Agradecerles Y también la gente Nos está preguntando ¿Quién ganó el día de ayer? ¿Quién se llevó esos resultados? Amigo Les rectificamos Les afirmamos Perdón Les comentamos los resultados El día de ayer Fue victoria para Colombia En 3.15 También 3.15 Los que necesitó El zurdo David Para llevarse El partido En contra del Bava Y vimos a Andrés Ahí Y pudimos observar A Andrés Como Complicaba Timmy A Machachi Y termina En un punto más Andrés 10 es el marcador Ahora sí Se les han adelantado Por 6 puntos Ya el equipo De la Jocelyn Así es Me parece muy bien El marcador Jocelyn Está tomando las rindas De este encuentro deportivo Manaba No encuentra Como darle vuelta Al encuentro deportivo Para las 3 Marías Nuevamente Ahora sí Ya les tenemos borrados Al 4 Andrés Borrados Borrados Para el equipo de Jocelyn Borrados Al cual Al 4 Les han dejado Bastante lejos Al equipo Del Manaba Ahora sí Machachi levanta Solo colocando Y ya Manaba Ya Manaba No es su fuerza Solo el color Ahora sí A mí nos preguntan ¿Qué pasó con Huesca? Nos dicen ¿Tú sabes de este dato? Desconozco Desconozco Ayer también Nos ofrecían Un encuentro deportivo Entre Michael De Estados Unidos Versus Simuelo Pero tampoco se dio Parece que algún imprevisto Tuvo Michael Y nunca llegó A la cancha De la Javine Ahora sí Estamos A 17 minutos De haber empezado Y terminado Y finalizado Ya el primer encuentro Se lo ha llevado El equipo De la Jocelyn Directo Parece que van a saltar Está caliente El equipo De Manaba Ya que han pedido Rápidamente La incursión Del segundo 15 Vamos a darle De corrido Del segundo 15 Andrés También A todo el público Decirles que El partido del Baba Ya se ha publicado En el canal De En Youtube Andrés 360 7 En la mejor calidad Y en la mejor calidad De audio Y video Descontrolado El equipo de Manaba Que alza la bola Le pide a Chicho Ni Chicho Ni Machachi Le están Concediendo El servicio Al Manaba Está pidiendo Alza la bola Descontrolado Vemos al equipo De Manaba Y en especial A Manaba También Las expresiones De su rotro De Chicho Por esa quedada De parte de Manaba Y ahora Sí vemos A la Kimi No encuentran Ni Manaba Ni Machachi Ni Chicho Ese compañerismo Para sacar adelante Este encuentro Pero veamos Cómo se suscita Cómo resuelven Este partido Sí para también A la gente Que está en el TikTok Le entrevistamos A Belén Y también Recordarles Que todo Se entrevista Todo el partido Completo Se estará Fue transmitido Y está En la plataforma De YouTube En Andrés 360 Yete Todo en minúsculas Y todo unido Andrés 360 Yete Ahora sí Como marca Un punto Abre el marcador La Jocelyn Uno para Jocelyn Cero para Manaba Uno, uno, uno Es lo que ya tiene El equipo de Jocelyn Manaba Ahora se pegando Pero bien Timmy Está cogiendo Garrote Timmy Ahora sí Soltadita Pese que Que Jocelyn Se molestaba Por ese servicio De parte de la Tuki Termina en punto Andrés Qué descontrolados Que están El equipo de abajo Por parte de Manaba Andrés Sí, Isaac Parece que Al menos de que Cambien el chip De lo que están jugando No tiene regresos De encuentro deportivo En complicación El equipo de Manaba Andrés nos pregunta También El Sosa Para cuándo juega Hijo El Sosa A Sosa Siempre le debemos Jugar en elegido Sería de ir nosotros A ver los encuentros Deportivos Y lo que el Sosa Puede regalarnos todavía Ya que es un personaje De Lecobor y Sosa Exacto Andrés Por favor Recuérdanos Qué partido Se viene después De este Después de este Tenemos un encuentro Vibrante Entre Domínguez Versus Orle Y Isaac Partidazo De ganchos Completo Ratifico Rodrigo Orle Versus Domínguez Desde el partido Ahora sí Vemos cómo Han recuperado El El marcador El cambio Lo tiene ahora sí El equipo de la Al bate Tenemos a Timmy Ahora sí Chicho levanta Machachi Va a darle servicio Manaba Y manaba Soltadita Pero Tuki Llegando a gran nivel El de Tuki ¿No? Metiéndose ahí Hasta soltadita Y ahora sí Qué mala decepción La queda Sumamente fácil De gana De gana Le lanzamos flores A Tuki Ya que Tuki Nos decepcionó En esa jugada Isaac Andrés nos pregunta ¿Quién es Orle? Orle es un jugador También que tiene Fuerte chequeo Fuerte pegada Ya vamos a estar Transmitiendo este partido También para que conozcan De primera mano A Orle Les soy sincero Yo tampoco le conozco A Orle Pero sé que Si le hace a Domínguez Debe ser un exponente De alto nivel Andrés también Confirmales que Domínguez Juega pegada 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 Netamente pegada Domínguez ya lo vemos Aquí expectando Este encuentro deportivo Y él sí Ya está desde aquí Orle Y no sé Si estará también aquí Pero al menos Domínguez Ya está en la cancha Ahora Bien tocando Isaac Bien tocando Tuqui Los garrotes de Manaba Buena la recepción Por parte de Tuqui Y no desaprovechan La Jocelyn Para marcar Un punto más A su marcador Tres es el marcador Para la Jocelyn Uno para el Manaba El doctor nos están tratando También de preguntar Que es Orley Es Orley Y no Orley No mi amigo Yo también Mucha gente se confunde En ese aspecto Orley Va a jugar Acompañando a Orley Para que vean Como es la situación Para que vean Que también O sea Es Orley El que va El que va a colocar En contra de Dominguez Y Orley También se encuentra aquí Para acompañar a Orley Si Andrés También nos piden Si que confirmemos Si hoy juega La Chile La Chile Vamos a tenerle En partido de fondo Ya vimos por ahí Como estaba la Chile También aquí Haciendo presencia Ya para este primer Encuentro deportivo Que está abriendo Esta noche Aquí en la cancha Del sur En CNT La Chile Va a jugar señores Andrés También que lamentable Por parte de Timmy Dos bolas Se ha quedado En la red Andrés Y ahora si subieron El marcador Dos a tres Eres marcador Y ahora si recupera La Jocelyn Vemos de la clara expresión El inconformismo De la Jocelyn Que tiene junto Con su trío Machachi Machachi Vemos como también Nos trataba De regalar espectáculo Defectuoso Pero nos ayudaba Nos intentaba Regalar el espectáculo Próximamente Yo creo que si le sale A Machachi Porque es un buen Disponente Machachi Muchas gracias También a toda la gente Por darnos Sus buenas Buenos ánimos Dicen Buena la transmisión Y de cuánto se está jugando Andrés Este partido está pactado Como base de 500 dólares Pero como les ratificamos Llegamos un poquito tarde No pudimos tener Esas incidencias De primera mano Amigo Levanta Tukey Ahora sí Están pintando Ya tenemos Pasada a Manava Le ha dado Pasada La bola a Manava Pasada o bola enreda Pasada 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 Le están pintando Marge entonces Un punto más La Jocelyn 4 Es para la Jocelyn 3 Para el Manava Nos están preguntando También la gente De TikTok Que es el primer 15 Este El ecuabolio Es un deporte nacional Aquí creado En el país De Ecuador Y por lo que tenemos El primer 15 El partido se relaciona Puede extenderse Hasta 3 15 Primero, segundo Y tercer 15 En la Costa Lo jugamos a 10 puntos En la Sierra Lo jugamos a 12 puntos Y en campeonato nacional Copa Canela Se lo juega a 15 puntos Esos son los 15 Tenemos 3 15 O se lo puede llevar En 2 15 Un solo contrincante O en 3 15 El partido completo Un saludo Dice para mi sobrino De Machachi Un saludo Dice el tío De Machachi Está Está ahí Un saludo Un saludo A mi amigo Excelente Exponente Excelente exponente El que tenemos A Machachi Expectándolo también En vivo Podemos disfrutar De este excelente exponente Como es Machachi Justamente topando Una bola difícil Ahí Chicho no seguía La jugada Andrés Vemos como la Jocelyn También Bastante temperamental Bastante temperamental Andrés Con 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 Atuki Se le ha quedado Y vemos como Ahora si vemos ahí Tenemos al bate Atuki Exactamente Tenemos al bate Atuki Esforzándose también Machachi Tenemos al bate Atuki Chicho topa la bola Machachi el servicio Mana Manava se le va Topa de manera Correcta En esta oportunidad Timmy Timmy No topa de manera Correcta Timmy Tiene el cambio Ya tenemos el cambio Para el equipo de Manava Vemos como está conversando Todavía no se afianzan Isaac ¿Qué piensas tú? Todavía no llegan A ese confort De compañerismo El equipo de Manava Todavía no se encuentran No encuentran la fórmula De este partido Ahora también nos preguntan Andrés ¿En qué ciudad Está dándose este encuentro? Les recordamos Ahora a toda la gente De Televidente Que nos está viendo en vivo Estamos aquí En la ciudad de Quito Al sur de la capital En el sector La Nueva Aurora Canchas de CNT Un saludo también Para toda esa linda gente Que se está conectando en vivo En TikTok Para allá Para México Saludos Saludos A la gente de México Nos está expectando En México Gente local Mexicana O tal vez Compatriotas nacionales Aquí ecuatorianos La pregunta es A ver si nos responden Ahora si vimos Como la Timmy Alzaba de una mala manera Y el Jocelyn Se equivocaba Andrés Y la bola se quedaba Ahora si Ahora el Manava Vemos elevándose Golpeando Manava Pero bien parado Tuquis Buena la recepción De Tuquis Andrés Buena la recepción De Tuquis Y vemos como Reciben ahora si El cambio El equipo de la Jocelyn Pero la Jocelyn Sigue todavía Sigue todavía La Jocelyn Inconforme Junto con su tío Llamando fuertemente La atención Ahora si vemos Como esa soldadita Por parte De Manava Terminaba Terminaba en cambio Rápidamente Ahora si vemos ahí A Machachi Alzake Vemos como Timmy llega Alzando Por la Tuki Y soltadita Por parte de la Jocelyn Dice Un saludo Para Madrid Y un saludo También para La gente De Lima Ahora si vemos Como Chicho Llega a la recepción Alza Alza Machachi Llegaba Timmy Pero Incontrolable Esa bajada De Por parte De De Manava No podía hacer Un saque Efectivo La Timmy Y esto termina en cambio Ahora si vemos A la Timmy A la recepción Alzando La Tuki Josephine Se queda Nuevamente En la red Ahora si Vemos como La Josephine Llamando fuertemente La atención A la Tuki Con esa alzada Ahora si También hacen Una mala recepción Pero Logran Recibir nuevamente El cambio Ahora si Vemos a Timmy Como se prepara Para el servicio De Sake A la recepción Chicho Alza Machachi Y pegada Por parte De Manava Que fuerte Bajada Que fuerte Pegada Por parte De Manava Andres Se pudo Expectar La verdad Fuerte Fuerte Lo que Pega El Manava Pega Con bastante Decisión El Manava Si Andres Ahora si Lo vemos Al Sake A Machachi Timmy A la recepción Y Alzando La Tuki También Y la sacó La sacó De la cancha Y la sacó De la cancha Yoseley También utilizando Ese recurso Recordarles también Que estamos ubicados En las canchas De CMP Nueva Aurora A la calle A la calle Romy Vasquez Ahora si Vemos A Timmy Al Sake Llegando Chicho A la recepción Y alzando Por Machachi Se le ha pasado A Machachi Y Manava No puede Hacer Esa finalización Vemos Como Y reclamaba Ahora Topando Ahí Muy bien En esta oportunidad Yoseley Se le va Machachi También hace Lo suyo Chicho Eleva Ahora si Manava Pegó Pegó Manava Que fuerte Temperamental Vemos Ahí a Yoseley Cruzando Palabras Con su Con su Compañante Que es la Tuki Pidiéndole Que hace Y la Tuki También pidiéndole Que meta Ahora si Metió Ahora si Metió Yoseley Abrió Cancha Abrió Cancha Le hizo El avión Jefe No 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 Mi amigo Para la gente De TikTok Esta es Un partido Totalmente Diferente Aquí Vemos Jugar A la Yoseley Frente A Manava El día De ayer Se estaba Dando Cita A ese Encuplo Que era Colombia Colombia Versus Jocelyn Ese partido Lo espectamos El día De ayer En la Cancha De La Javi Ya tenemos A toda La gente Que desea Tal vez Ir a ver Que se Perdió Ese Encuentro Vibrante Encuentro Deportivo 3-15 Lo que se Disputó El día De ayer Entre Jocelyn Y Colombia Ahora Vemos Levantos A Jocelyn Y pegando Duro Y con suerte Se le enreda El balón Y cruza Al otro lado Isaac Si Andrés Ahora si Vemos como Timmy Al saque Coméntanos Isaac Coméntanos Coméntanos El marcador Para poder Estar Al hilo Del Segundo Tiempo El marcador Es 7 Para Jocelyn 4 Para El Manava Soltadita Por parte Del Manava Que termina En cambio Andrés Bastante Yo diría La bola Buscando En el puesto Del colocador Buscando Jocelyn En esta Soltadita Del parte Del Manava Ahora Tenemos al bate Tenemos a Machachi A Chicho Levanta Ahora si Machachi Ahora si Topando Muy bien Le piden Que salte Pero le pasa A Chicho El balón Desafortunadamente Ahora Jocelyn Tiene una nueva Oportunidad Manava Topa Adentro Veamos Es que Manava Logra hacer El 5 Y Conviarte El 5 En Manava Cruzando Buena cruzada Por parte De Manava Andrés Cruzándole Al poste Del servidor Termina Con un punto Más 5 Es el marcador A 7 5 5 A 7 Ya comenzamos A ver Los primeros Los silencios De este partido Tratando De recuperar La diferencia La distancia Que tenía El equipo De Manava Muchísimas gracias Por estar conectados También Y informarles Que se está jugando En las canchas De CMT En la nueva Aurora Calle Rommel Vásquez Ahora si vemos Como timia La recepción Alzando Por parte De la Tuki Y pegada Brutal Por parte De la Jocelyn Andrés Recupera en el cambio Exacto Abriendo cancha La Jocelyn No En momentos Que hay oportunidad Que puede pegar Pega Y cuando tiene También El coloque Sencillo También lo hace Utilizando Ambos recursos Ahorita Técnica Y pegada Tocó Y Jocelyn Esa fuerte Con vehemencia En lo que Golpea Manava También No recibía De una buena Manera La Jocelyn También Muy incontrolable Esa pegada Y vemos Como recupera Ahora si vemos Al servicio De saque A Chicho Recordar A toda la gente Que está en vivo Con nosotros En el TikTok 755 personas Ya estamos en vivo Y recordarles Que Jocelyn Seis Llegó El primer 15 Rápidamente Se nos fue El primer 15 Estamos Expectando El segundo 15 Isaac va a estar Dándoles el marcador Desde el segundo 15 Claro que si El marcador Es 7 Para Jocelyn 5 Para el Manava El primer 15 Se lo ha llevado La Jocelyn Andrés Ahora el Manava Pegando Buena la incursión De parte de Tuki Pero Isaac La bola La bola Salió un poquito Descontrolada Y no pudieron Resolver De buena manera El equipo De Jocelyn Que buen nivel Colocando Colocando Utilizando Ese recurso También En esta ocasión Encontrándoles Más ubicados Y jugando Otra cosa Distinta A Chicho Andrés Dicen que bacana La transmisión Y preguntan Si esto es En Ecuador O donde es Ecuador Este es un invento De aquí de Ecuador Este deporte Es el ecuaboli Deporte nacido Aquí en nuestro lindo Y bello país Ecuador es el país De la creación De este deporte Aquí se juega Este deporte Ahora si vemos Como la equivocación Ha hecho Que recuperen El cambio El equipo De Manava Fabricando la jugada Ahí Pasando palabras Junto con los jugadores Junto con el río Manava Lo vemos ahí A Machachi Al servicio De saque Ahora si Como la gente Que está conectada Con nosotros En TikTok Está hablando De Oh También ya llego Y aquí te esperamos Amigo Aquí estamos Con la transmisión En vivo También Si es que ya llegas A la cancha También es espectacular La gente Todavía hay espacio Aquí para que pueda Seguir entrando Gente televidente Para que puedan Escuchar en vivo Estos encuentros deportivos Claro que si amigo Muchísimas gracias Por estar conectado Aquí En el TikTok Y un saludo Para la gente De Cuenca Vemos como nuevamente Ha perdido Ya se descontrola El equipo De la Jocelyn Junto con Tuki Y esto les estaba Costando Les estaba costando Subir puntos Y se descontrola Nuevamente Esperemos que Si Como tu lo acabaste De decir Jocelyn Bastante descontrolada En este segundo Amigo Recordarte Que Colombia No es exactamente Una persona colombiana Del hermano país Y no es El apodo Aquí La mayoría de las personas Si las conoce Por su apodo En el ámbito ecobolístico Aquí Por ejemplo Es la Jocelyn Frente a Manaba Son Apodos Mi amigo Seudónimos Seudónimos Que utilizamos En este deporte Como por ejemplo Ahorita vemos saltando A la Jocelyn Receptando El Manaba Y Chicho Está levantando Manaba Va a rematar Topando También Por esta parte Timmy Tuki Está topando Alzando también Jocelyn Se queja un poco Y Manaba Como pueden ver Todos con un seudónimo O un apodo Como se puede decir Todos Así se maneja el ecuagolio Claro que si El marcador Es 7 para la Jocelyn 6 para Manaba A un punto Nomás De Manaba Y ahora Si Vemos Como Recuperaba El cambio Manaba Andrés Con ese Abriendo la cancha Cambio 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 Ahora si Cambio Para Manaba Cambio Tiene Y el Manaba Ahora si Jocelyn Se eleva Manaba Topando Pero de Venturso Isaac Parecía que Nos podía Regalar el empate Manaba Buena templada También Tiene la Jocelyn Andrés Buena templada Que complica Para que haga Un saque efectivo Manaba Yo diría Isaac Que este encuentro deportivo Que estamos vibrando Hoy día de hoy Es con todo Pegada Que los dos Están pegando Pegando También En esta oportunidad Del Manaba Ahora vemos También como Como se lamenta Tuki Por no llegar a eso Andrés Pero que es fuerte bajada Como recriminarse Eso Si es una fuerte bajada Casi imposible De llegar mucha A la fuerza Que meten estos jugadores Pero ellos son así A alto nivel Andrés Quieren ir a todo Isaac Ellos son jugadores Profesionales Que para ellos Son bolas sencillas Tal vez nosotros Como espectadores Desde la parte de afuera Podemos ver Como son difíciles Pero ellos Tienen la impresión Y tienen la gana De llegar a esas bolas Y Isaac Vemos como en ocasiones Hasta se quedan Muy cerca de topar O topan Pero no es realmente De buena manera Ahora si Andrés Vemos como ha pedido Minuto Minuto técnico Es Andrés Minuto técnico Para el equipo De la Jocelyn También a la gente Que se condena con nosotros Y también estar Por primera vez Expectando este Deporte Bello ecuatoriano Que se llama El ecobol Recordarles que se puede pedir Minuto técnico Tres minutos técnicos Son los que se pueden pedir En este deporte Tres para cada equipo Entonces tú puedes disponer De esos tres minutos En el momento Que tú gustes Minuto técnico Se toman un descanso Se toman un respiro Para poder Recuperar fuerzas Ideas también Ahora si Andrés También nos preguntan ¿A qué altura Está la red? Tal vez tenemos Ese dato Vamos Vamos a ver Bueno Sigue Bueno también En esta ocasión Nosotros también Hicimos El uso También para nuestros amigos Los profesionales Del deporte Obolístico Les trajimos también Unas bebidas hidratantes Para que ellos puedan También hidratarse También vamos a ver Cosas que nos alcanza Para poder compartir Con los siguientes Y con los siguientes Exponentes Que van a estar Disfrutando esta tarde Qué linda la de Chicho Que un espectáculo Eso es lo que venimos a ver Lanzándose Chicho Y ahora sí Recetando de buena manera También Chicho Y pegada por parte de No vale No vale La de la Timia En principio No valió La copada de Timia Exacto Manaba Poniéndose Ese compromiso Al hombro Viendo ya La botada Por parte De Chicho Andrés Y esa salvada También De él mismo Ahora sí Tuki Le tenemos al servicio La Jocely Saltas Muy bien Machachi Muy bien Machachi Ahora Tufando Tuki De la cabeza De Jocely Sacando la bola Andrés Vemos como La Jocely Se lamenta Del Ahí Les encontró El número Vimos como La gente También se anima Ahí Gritaba Ahí Les tiene Chequeados Coméntanos El marcador Igual Les ha igualado A este partido 7 a 7 Es el marcador Andrés Vibrante Vibrante 7 a 7 Se emparejado Este segundo 15 Igualidad Ya que vimos Como el primer 15 Se lo llevó Pero veloz Y yo Andrés No le coge La Tuki No le coge No le coge El servicio Andrés La Tuki Acabamos de vivir Acabamos de vivir Algo Que no sé Que tal vez Es un poco Visado La bola Para mí Fue adentro Pero el juez Ha dictaminado Mala Después de todo Los jueces Son los que Llevan el reglamento Esos son los que Ven la jugada Yo vi buena bola Pero en cambio Hasta la gente Nos corrobora Que ha sido Afuera de la red Pero bueno Jugadas rápidas Que no avanzamos A distinguir Imagínense En el juez La decisión Tan rápida Como la tiene Que tomar Andrés Pregunta Un dato Sabes Tal vez Tu De donde Es la Jocelyn O tal vez En la entrevista Podemos estarle Preguntando Me parece Una muy buena Pregunta Para hacerle La entrevista A nuestro amigo Jocelyn Si es que Se lleva Este partido Estaremos pasando Con él A la entrevista Y haremos Esa pregunta Justamente Para que puedan Ver la entrevista Estaremos el día De mañana Subiendo el video Al canal De YouTube Andrés 360 YET Todo en minúsculas Andrés 360 YET Pueden ir a suscribirse Y ahí van a tener De primera mano Y la mejor calidad De video Y audio Llego Llego Era esa jugada Y ahora si Manaba Fuerte bajada Y cambio Cambio Andrés Nos preguntan Y nos dan ideas De hacer algún segmento Nos hacen una pregunta Muy curiosa En que año Fue creado El Ecoavoli El Ecoavoli Es un poquito Antiguo Aquí en el país Yo también Como soy un fanático De este deporte He estado viendo Que más o menos En la antigüedad Tiene ya Desde unos Yo diría Que tiene unos Cien años de vida Más del Ecoavoli Pero Es un dato Que me estaría equivocando Pero sería muy bueno Tener esos datos Tal vez para la próxima Tengamos Nosotros normalmente Sabemos de ver El segmento ¿Sabías qué? Los datos De los jugadores Pero podríamos Hacer un ¿Sabías qué? En cuanto al deporte Del Ecoavoli ¿No, Isaac? Sí, Andrés Gracias por las ideas Que nos está hablando También Y ahora sí vemos Como Timmy Alzaba Cambio, cambio Andrés Entonces Vemos claramente Ya es el segundo 15 Ya es tiempo De haber calentado Ya es tiempo De haber cogido El servicio Pero se sigue Quejando Desde el servicio En el Tito Nos están ayudando Con el dato Dice que el Ecoavoli Fue creado En 1930 Habrá que ir A corroborar Esa información A ver si es que Qué tan verídica es Y ver si es que De verdad El Ecoavoli Nació desde 1930 Aquí inventado En el Ecuador Muy antiguo Andrés Si es que es desde 1930 ¿No? Yo justamente Lo que te dije Isaac Me parece que Tiene unos 100 años De vida Más o menos Esto Parece que es lo que Leí Pero ahorita La memoria Me pongo una mala Pasada No recuerdo Con exactitud También la gente El detector Nos está preguntando ¿Cuánto a cuánto Isaac Informales por favor El marcador Igual es el marcador Andrés 7 a 7 Es el marcador Ahora si vemos Como alza la Tuki Parecía mala La alzada Parecía Andrés Y ahora si puede Buena la recepción Pero se le pasa A Timmy Y ahora si Lo bane Lo bane A Timmy Isaac Como dirían aquí En el Ecuador El avión jefe Para Timmy Ahora si Andrés Un punto más Raya Colombia 8 es para Manaba Perdón Y 7 para El Ayosel Vamos Ahí tenemos A Timmy En la cocina Tuki Levanta Ahora si Yosel Y le pusió También El número A Chicho Recordarles Amigos Que nos han informado Que la base De apuesta Es de 500 dólares Ahora si Vemos como Se pone Al servicio De saque Yoselin Si Como tu mismo Lo dices 500 dólares Son los de base Para este partido Y ahora si Recuperando El cambio El equipo De manaba Vemos en la esquina Parece que ellos Se han asentado Muy bien En este Segundo 15 Andrés ¿Cómo es El ecobol Y Luis Hace momentos Veíamos sufrir Al equipo De manaba En cuanto a Los puntos A las cogidas Y ahora El que sufre Es el equipo De Yoselin Le pasan El balón Las cogidas No son adecuadas Y Yoselin Se quejan Que sabía Es Aquí en la capital Que fue creado Pero bueno Habrá que Corraborar Esa Esa Historia Ahora si Vemos como Ya se han sumado Rápidamente 10 puntos Para el equipo De manchachi 7 para Para la Yoselin Complicándole Ahí a La Tuki Vemos ahí A Chicho Al servicio Ahora si Vemos cruce De palabras De La Yoselin Y la Tuki Se han descontrolado Cambio 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 En este momento Para Yoselin Discutiendo Los dos Jugadores Tanto Tuki Como Yoselin Discutiendo Es Cuestiones que pasan En el encuentro deportivo Y el calor Del encuentro deportivo Así se suscita Hay veces Que se suscita De esa manera Si Andrés La verdad Es muy fácil Aquí perder La cabeza Y Yoselin Pegando Fuertemente Andrés Fuertemente Fuerte esta bajada De Yoselin Cambio Cambio Andrés Cambio Es para Para la Yoselin Chuta Pegándole Y bastante fuerte Directo Al cuerpo Isaac Decir que esto Es sin mal intención Pero Cura la pegada De Yoselin Estamos dando Encuentro A este Partido En el sur De la capital En el sector De la Nueva Aurora En las canchas De CNT En la calle En la calle Rommel Vásquez Sí Efectivamente Esta cancha Bastante popular Donde se ha cogido Bastantes Encuentros deportivos De alto nivel Isaac Le hemos visto Jugar aquí Fue donde Anteriormente Cayó El legendario Emerson Jordan Se los llevó Y se llevó El encuentro deportivo Y fueron en estas canchas En CNT Al sur de la capital Donde se llevó A cabo este encuentro Justamente en esta cancha Aquí cayó El gran Emerson Sí Andrés Ahora sí Vemos como Timmy Se pone al servicio De saque Machacha a la recepción Alzando Chicho Y Llega la Jocelyn Ahí ahora sí Dicen Salta nuevamente Manaba También Isaac Para confirmarte La gente de que tú Nos está preguntando Si los 500 dólares Son por equipo Por jugador O por equipo Recalcarles De ese dato Son 500 dólares Por equipo En un total De mil dólares En juego Lo que se está jugando Mil dólares Para el ganador De este encuentro Ahora sí Andrés Ha subido Un punto más El equipo de la Jocelyn Es 8 El marcador Para la Jocelyn 10 Para el Manaba Topando Tuki Timmy levanta Pero Reclosa La bola Que le alza Isaac Ahí vemos como Claramente Tienes razón Jocelyn Que le alzaron mal Y la Timmy Recuperando Porque sabía Que alzó mal Botándose Con todo Lamentándose También la Timmy Por esa mala Alzada No le coguen el servicio Andrés Desde aquí Claramente Se ve Que le lleva Muy Muy al poste Del servidor A la Jocelyn Eso es lo que A un jugador De boli A un colocador Cansa bastante Viste como Le llevan Hasta casi Saltar Desde el poste De poste A poste Le están llevando A Jocelyn Eso es lo que se queda Ahora A mí me parece A mí me parece Que si es que El encuentro Tiene que Suscitarse En 2.15 Y hay un jugador Que destaca Un equipo Que destaca Y puede Llevárselo En 2.15 ¿Por qué no llevárselo La pregunta Del TikTok El zurdo David Se lo llevó En 3.15 Frente al Bava Partidazo Partidazo Les recomiendo Ir a ver Si se lo perdieron Ir a ver En YouTube En la mejor calidad De video Tenemos Andrés 360 Tallete Ya está subido Y se está Estrenando Ese video Hace 2 horas Estrenamos El video Ya en YouTube Qué buen corazón Que le mete Jocelyn Y su río También pese Que están perdidos Pese que estaban Con el descontrol No quieren dejar Este segundo 15 por perdido Y el marcador Quedaría así Andrés 8 para La Jocelyn 11 Para Manava Hijo Manava También está borrado Ya estamos Borrados Para Manava Borrados Para Manava 6 Isaac El gran evento De la Copa Canela Se dará inicio El 28 de este mismo mes Ahora si vemos Cómo La Jocelyn Cruzaba Se sigue quejando La Jocelyn Que le lleva mucho Al poste Del servidor Pero termina En cambio Buena cruzada Por parte De la Jocelyn Ahora si vemos A Tuki Cómo está El servicio de saque A la recepción Chicho Y alzando Machachi Para La fuerte pegada De Manava Agradecer A toda la gente Que se encuentra Con nosotros También en Tiktok Tenemos A 715 Personas En vivo 715 Personas Que están conectadas Con nosotros En este en vivo Recordarles Que este es El segundo El segundo 15 Estamos viendo Un partido Emocionante Entre Jocelyn En contra En contra De Manava Ahora si parece Que se puede Terminar Este 15 Pero no Sorprendiendo Ahí Timmy Andrés Recuperando Que buena Aplaudirlo De Timmy Que pantalones Para pasarle Esa bola dura A Jocelyn Andrés ¿En qué lugar Será la Copa Canela? ¿Dónde será la Copa Canela? En el Coliseo Julio César Hidalgo Va a ser la inauguración Y ahí va a ser la inauguración Y la final también Isaac Sí Andrés Esto es en la capital Del Ecuador En Quito Ahora si vemos Cómo Recuperó el cambio Manava Isaac Emocionado Para lo que ya Estamos palpando Copa Canela 2022 Listo ya Para lo que se nos viene Listo para llevar Las primeras Impresiones De primera mano Sí Andrés En realidad Aquí vemos Vamos a ver A todos los mejores Exponentes Que reúnen En este Mundo ecobolístico Así que Emocionante Emocionante Andrés Nuevamente Jocelyn Sí querer dar por perdido Queriendose recuperar Ahora sí Vemos a Timmy Al saque A la recepción Lo vemos a Chicho Alzando Machachi Y Fuerte pegada Llegaban Llegaba 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 Timmy Pero el esférico No se elevó La ansiedad Estaba perfecta Tenía que elevarse Un poco más Para que acompañe Uyoselving Otuki Pero no se elevó El esférico Quedó casi ahí Prácticamente plantado Ahí mismo Donde tocó Eugenio Otuki Ahora sí Se rehúsa el equipo De Jocelyn A dar por vencido Este primer 15 Isaac Eso me gusta Que los jugadores No bajen los brazos En vez que guerren Hasta el final Bien, bien, bien Tenemos al Batatuki Ahora sí tenemos A Chicho Levanta Machachi Debe Posa la de Machachi Le pasa Y coloca Isaac Que increíble Fácil y sencillo Lo hizo Machachi Les coge dormidos A los jugadores Andrés Y Machachi Sorprende ahí Recupera el cambio Ahora sí vemos Como Chicho Y junto con Machachi Y Manaba Fabrican la jugada Ahora se les ve Que estos jugadores Se han enchufado Andrés Se han enchufado Y parece que están decididos A llevarse El primer El primer El segundo 15 Ahora sí Levanta la Jocelyn Salta Manaba Para acabar el encuentro Pero Tuki Bien parado Ahora sí Vamos a ver Nueva oportunidad Nueva oportunidad Para cerrar el encuentro Isaac Para cerrar el segundo 15 Se ha acabado En risa Lo ha llevado El Manaba Aplausos Aplausos Para el Manaba ¡Luego! 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 ¿Qué le parece? Ahora sí Se llevará Vamos a esperar Un poco Pocos minutos Para que se inicie El El segundo El segundo El tercer 15 Ahí vemos Cómo Manaba Saca Saca Esto adelante El Manaba Esforzándose De buena manera También Y sacando adelante Vamos a ver Cómo le va a estar El tercer 15 Ahora sí Se han igualado El primer 15 Se lo ha llevado La Jocelyn En el segundo Manaba Y vamos a ver El tercer 15 El tercer 15 Se va a iniciar El primer 15 Se lo llevó Jocelyn Con rapidez Y este 15 También Lo recuperó De buena manera El Manaba Isaac Ahora sí Ahora sí Vemos cómo Timmy Al servicio De saque Recibe Chicho Y pegada Por parte De Manaba Mano en red Mano en red Lo que el Manaba Ha topado En esta instancia Exacto Es mano en red Para el Manaba Un punto Ya rayó uno Para el equipo De Jocelyn André Recuérdales A toda la gente Que está conectada ¿Cuál es el segundo Partido que se va a dar Después de este? Después de esto Tenemos un encuentro Vibrante Entre Domínguez Versus Orle Ha recuperado También distancia El equipo De Manaba Ya les vemos En confort Al equipo De Manaba Le vemos También tomando Tomando También El La pauta También Pero también Jocelyn Recuperando Con dura Con dura Pegada También abriendo La cancha Andrés No sé si nos confirman O nos preguntan Preguntan Si el apellido De la Jocelyn Es Leo Hijo de chute Sería de preguntarle También a él Pero Un dato amigo Que también No lo disponemos Es verdad Que estamos cerca De los jugadores Pero Hay circunstancia Y son datos Tal vez Que lo que tú Nos preguntas Para serte sincero Bastante personal Curiosos Curiosos Hay datos curiosos Podríamos estar Haciendo un segmento Que este Por partidos Llegamos un poco tarde Sabíamos estar Haciendo un segmento Sabías que Estatura del jugador Tal vez Afición De que le gusta jugar Desde los cuantos años juega Pero lamentablemente Nos confió el tráfico En la capital Y llegamos un poquito Atrasados Andrés Vimos ahí Pudimos observar Cómo es Ese saque De De Chicho Buen bate Que tiene él La gente en TikTok También nos está comentando También que Efectivamente Jocelyn es Joseph León Es el nombre Estaremos preguntándole De primera mano Ya que esta es la segunda vez Y la segunda incursión Que nosotros hemos podido Expectar a Jocelyn Así es como le conocemos En el deporte cabolístico Y así es como le dicen aquí La Jocelyn A Joseph León Ahí felicitándole Isaac Joseph Y felicitando el esfuerzo Que hace En esta oportunidad Recordarles a toda la gente Que nos está viendo en vivo En TikTok Que se está dando Cita a este encuentro En el sur de la capital En el sector de la nueva aurora Cancha CNT Bueno el esfuerzo de Tuki Isaac Pasando este esférico Excelente lo que nos regalan Estos jugadores Isaac Excelente Ahora tenemos aquí A Machachi Albate Machachi Albate Recepta Tuki Levanta Timmy Jocelyn La de La cortita La caricia Nomás del esférico Isaac También decirles que Bueno Estos encuentros se dan Son frenéticos Son emocionantes Se maneja siempre Por los apodos Por los pseudónimos Y a la gente Gracias por estar Dándonos ideas Para poder hacer Un segmento nuevo Que se pueda dar En nuestro canal de Youtube Preguntarles Datos personales Tal vez Sabes que Isaac Tenemos un segmento Que inauguramos No hace mucho Con el equipo de Colombia Ya que ellos fueron Nuestros primeros Participantes Hicimos el reto De los 90 segundos Con el equipo De Liga de Equipo Ellos contestaron La mayor cantidad De preguntas De un lapso De 90 segundos Así que si quieren ver Esas interacciones Con el equipo De Liga de Equipo Que va a jugar Copa Canela 2022 Les invito Que vayan al canal Andrés 360 YET En donde van a tener Esas Y muchas cosas más En cuanto al deporte Fuebolístico El marcador es Tres para la Jocelyn Cero para Manava Y ahora si Ha recuperado El cambio Andrés Ha recuperado El cambio En la Jocelyn Isaac Este tercer 15 Está todavía Empezando 3-0 Yo considero Que todavía No es una diferencia Bastante amplia Todavía Manava Podría dar guerra Todavía podría Recuperarse Es lo que yo opino Ahora si Machachi Levanta desde atrás Y le encuentra Le coge el número Manavatini Andrés también Nos están preguntando ¿Cuáles son los equipos Que van a Copa Canela? Decirle que son varios Más o menos Creo que son 21 20, 20 equipos O 16 me parece Que son los de Copa Canela Pero tenemos reunidos A varios exponentes A todos los mejores exponentes En este gran evento Que es de lo mejor Que vemos A todos los años En el Ecuador Qué lindo el chicho Pero lastimosamente No tiene frutos Su botadita Isaac ¿Por qué le dicen Cancha CNT? Estamos cerca De una oficina De CNT No, no Isaac Estas canchas Normalmente tienen Los nombres Que así Los bautizan Los dueños O tal vez así Por el sector Por la ubicación Les colocan Esta se le conoce Como la cancha de CNT También sería un dato Curioso De preguntarle Al dueño De la cancha Ahora si vimos Como Manaba Se lanzaba Y abriendo Ahí el Abre, abre La cancha Tiene difícil Difícil esa llegada Para aquí Isaac Ya que el globito De Manaba Es bastante bueno Ahora si El marcador Es cero Para Manaba Tres Para la Jocelyn Estamos aquí En el sector De la Nueva Aurora Al sur de la capital Aplasta en el medio Para las tres Marías Jocelyn Isaac Ahora si vimos Como Chicho Le decía Que tiene que llegar Esa Machachi Ahora tenemos A Timmy Albate En la recepción A Chicho Levanta Machachi Ahora si en servicio Se eleva Manaba Y la deja También para las tres Marías Devolviendo también El mismo favor Andrés De un dato Tal vez sabemos Si es que David junto con su hermano Ya conformados Van a jugar La Copa Canela Chucha es lamentable Ya que ellos son Los últimos finalistas De la última Copa Canela No le vemos Al menos ahora Rayar a David Patiño En ningún equipo Al que si va a estar Es Jason Patiño El si va a estar Acompañando en un trío Pero al hermano Al colocador Al que da guerra Al que da espectáculo En cuanto a la colocada No le tenemos Todavía registrado En ningún equipo Con Copa Canela Ahora si vemos Como la Tuki Se lanzaba Pasando Y ahora si la Jocelyn Ahora podrían Marcar un punto más Y así es Isaac Lo marcaron Notale Notale Ahora si Andrés El marcador Es cuatro Para la Jocelyn Cero para el equipo De Manaba Si quiere Manaba Levantar esto Isaac Ya no debe dejar Estirar más el marcador Si mi amigo Después de este partido Juega Domínguez Amigo Efectivamente Es así Debe ya comenzar El Manaba A meterse ya en el partido Ya que Si es que se deja Estrechar Es difícil Recuperar esos puntos Isaac Cuatro puntos Todavía está peleable Pero si ya se le sigue Yendo por más Es difícil Recuperar esos puntos Yo diría Andrés Yo diría Andrés Que para este Para este Modalidad que está jugando Ahora de pegada Y todo Cuatro puntos Es un Es un abismo Andrés Ya cuatro puntos Se les ha adelantado Vamos a ver Cómo logran Si logran empatar O logran remontar Este piso En el ecoboly Nada se sabe Y no está dicho nada Hasta el último Hasta el último punto Ahí nos dice Saludos desde el local Overgame Saludos Saludos para el local Overgame Punto Y yo sé que ese Es un local Overgame O está Juan Navarrete A cargo de eso Ahora sí Andrés Vemos cómo Cinco Ha rayado Ya cinco puntos De la Jocelyn Cero para El Manaba Y la gente De Tito Nos está preguntando En qué parte de Ecuador Nos encontramos Isaac Estamos ubicados Al sur De la capital En el sector De la Nueva Aurora En las canchas De CNT Ya ha sido Cambio de cancha En esta cancha También de CNT Estamos viendo Como en el punto Seis del tercer Quince Es cambio de cancha Se ha cambiado El Manaba Le tendemos De la parte Inferior a Manaba Y ahora A Tuki Y a Jocelyn Junto con Con Timmy Con Timmy Está ubicado A la parte de adelante De acá arriba Perdón Donde estamos nosotros Ahora sí Le decía un comentario La cancha Ha sido la mala Andrés Efectivamente amigo Hasta eso parecería Que es como Cábala O Que aspecto sea Pero aquí en el deporte Y las cábalas Del ecuaboli Son que hay una cancha buena Y una cancha mala Un lado bueno Y un lado malo Se podría decir así Por eso hay sorteo Y cuando se gana en el sorteo Uno escoge la cancha buena Para salir favorecido Un saludo Un saludo hasta allá Hasta Nueva York Mi amigo Gracias por estar En la transmisión Y muchas gracias Ya tenemos A 625 personas Conectadas En vivo La base de la apuesta Es de 500 dólares Por lado Ahora sí Ahora sí Machachi Balsar Chicho Se lamenta Se lamenta En esta oportunidad Tú quizás Ya que parecía Que estaba en la bola También Lamentación Por parte de Jocelyn También Y le decía Vamos negro Tú la sacabas La tenías en la mano Pero No le sentaba De buena manera Machachi Se ha quedado Y ahora sí Recordarles Que este encuentro Es Jocelyn Frente A El Manaba Isaac Por favor Recuérdanos El marcador El marcador Andrés Es 6 Para la Jocelyn 0 Para Manaba Ahí vemos Cómo se quejaba De la luz De Jocelyn Que no le dejaba Ver con Con Precisión En lo esférico Ya que estamos jugando En la noche Isaac Con iluminaria Ahora sí Alzando la Tuki Y complicando Otra vez Reciben el cambio Ahora sí Jocelyn Vemos claramente Cómo son las palabras De la Jocelyn Parece que Las luminarias Le están pasando Factura No le dejan Ver muy bien Le jugaron Una mala pasada A Jocelyn Isaac Y parece que Le pegó la luz A contra En los ojos Y por eso No le encontré Buena La bola Buena Buena El chequeo Y la colocada De parte De Jocelyn Punto más Para la Jocelyn Siete Ahora ya es El marcador Para la Jocelyn Tenemos el bate A Tuki Isaac Bueno El bate De Tuki También Machachi Recetando Alza Chicho El manaba Se elevó Bien parado Timmy Ahora puede Rayar uno más De Jocelyn No 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 Isaac Salvan Y qué buena La reacción De parte De manaba Y de Chicho Estamos aquí En el sur De la capital En canchas De CNT La nueva Aurora Nueva Aurora Y uno más Anotale para el equipo De Jocelyn Ya hicieron y estrecharon Bastante la diferencia Hasta este punto Manaba no ha logrado salir Ni del cero Qué difícil también Que se ponen En algunos puntos Vemos como esto También es clásico Se les hace difícil Pero a veces Una vez que abren Ya los puntos Rápidamente Logran subir También Veamos qué pasa Ahora ya tenemos Bastantes puntos De diferencia Qué feutosa La de Timmy Aparentemente Parecía Una bola fácil Aquí nos dicen Un comentario Andrés No es para la Jocelyn El manaba Está resultando Más amigo El marcador Y el partido Lo está ratificando Lo que tú dices Parece que Jocelyn Es más que el manaba Y no lo decimos nosotros Si no lo dice el partido Y el marcador Como se está suscitando He extendido Los puntos Que le lleva Jocelyn Al manaba Comenta Misa Cuántos De los puntos Que tiene Ocho Ya es para el manaba Cero Ocho para la Jocelyn Cero para el manaba Andrés Y eso Es lo que le faltaba Al manaba Exacto Ya se le cierra La cancha Empieza Error tras error Ya empieza La frustración Andrés Para el manaba Y para todo su trío Ahora sí vemos Cómo ya se les han adelantado Rápidamente A nueve puntos De ventaja Ya lleva La Jocelyn Chicho topó Pero no No Pues Arley Hizo parar Recordarles a la gente Que entramos Transmitiendo en TikTok En vivo En live En vivo Y después de esto El video será resumido En la mayor calidad Posible que tenemos En la plataforma De YouTube Ahí subiremos El día de mañana Este partido Recordarles que ayer Estuvimos en un excelente partido Que estuvimos disputando A Colombia Versus Jocelyn Y también el partido Entre el Baba En contra de El surto Javid Que ya están En vivo Ya están disponibles En YouTube En la plataforma De YouTube Partidos completos Partidos vibrantes Ahora sí han complicado Al saque A la Tuki La gente nos pregunta También en quién Quince estamos Estamos en el tercer Y último quince Lo está sacando adelante El equipo de Jocelyn Ahora sí Andrés Parece que han salido Desde ese punto Ryan un punto más Un punto Recién es uno Para el Manaba Diez para La Jocelyn Diez ya es Jocelyn Y uno para Manaba Andrés nos preguntan ¿Quién ganó Entre Colombia Y Jocelyn? Amigo Te voy a dar El dato de primera mano Pero me gustaría Que vayas al canal Andrés 360 Te suscribas y veas El video completo Ya que lo tenemos En la máxima resolución Sacando en 3-15 Un partido Reñido Duro En la cancha De la Javi Colombia se los llevó En 3-15 Mana se fue en ese saque La Tuki Y ahora sí Chicho al saque Bueno también es el servicio De Chicho Pero en esta noche No ha hecho pesar Ese buen servicio Que él tiene Reconociendo Manaba Parece que eso Le mandaron a jugar Y Manaba No hizo caso Ahora sí Vemos como La Timmy Timmy está en el Quizá la gente Nos está preguntando ¿Dónde es? Dale el dato Por favor Claro que sí Estamos en el sur De la capital En el sector De la nueva Cancha CNT Y en un 3-15 Y bastante extendido Los puntos Que le lleva De diferencia A la Jocelyn A Manaba Ahora sí Vemos como complican Ahí en el saque Y cambio Cambio Es Andrés Cambio Es para 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 La Jocelyn Cambio 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 Ya tenemos Para el equipo De la Jocelyn Nuevamente Lo ha logrado Concretar puntos Y puntos De Manaba Isaac Solo son cambios Y ahora sí Timmy Soltando Y ahora sí Borrados Andrés Borrados 11 es el marcador Para la Jocelyn 1 para Manaba Hasta Timmy A este punto Coloca Isaac Andrés Ahí sí Dice Ya me suscribo Dice Muchísimas gracias Amigo Por tu suscripción Y ve a ver Ese partido Que es espectacular No porque Nosotros lo hayamos Grabado Ni nada Pero es un partido Bastante vibrante Colombia nos hizo Vibrar La Jocelyn La Jocelyn De la misma manera Un partido Bastante duro Ahora sí Soltadita Por parte De Manaba Les dejó Ahí Petrificados Un Uno Uno Lo que tiene Manaba Borrados Lo que tiene El equipo De Jocelyn Isaac Difícil que levante Esto El equipo De Manaba Pero uno Nunca sabe Un milagro Nomás Podría Revertir Este marcador Andrés Le quiero hacer También un rato A la gente Que estaba Conversando Con nosotros Aquí en TikTok ¿Creen que Este partido Sea levantable O creen que En algún punto Once Borrados Al uno Es levantable O no ¿Qué opina la gente? ¿Ya hay que bajar los brazos O hay que seguir luchando? Ahora sí Vemos a la Jocelyn Pero llegaba Rápidamente Machachi Ahora sí Soltadita Por parte de Manaba No quiere dar Por perdido Todavía Andrés Manaba Sigue luchándola A ver La gente La gente Se activó La gente De TikTok Y nos dice Si es posible Se lucha Yo he dejado En once Yo he bajado De once Dice la gente Si se sube Dice Si se sube Eso estamos viendo Amigo Eso estamos viendo Ya subió Un hito más Del equipo De Manaba Dos es el marcador Para ahora Para el Manaba Y once Es para la Jocelyn Si se puede salvar Ante todo Dicen Si se puede salvar Como dicen Si se puede salvar El dinero Desde el servicio La gente Pasada Amigos Miren justamente Lo que está pasando Del Manaba Ya hay otros Desde que estamos Haciendo esta interacción Con la gente Que irónico Andrés En realidad Así es el boli Y lo que más Me gusta a la gente Es el corazón Es la garra Que le meten Estos jugadores El no dar por perdido Ya pese que Notable es la diferencia Ahora si vemos Como cambio Para la Jocelyn Borrados Borrados Jocelyn A tres Son los puntos De Manaba Y borrados Desde el equipo De Jocelyn Ahora si vemos A Timmy Al servicio De saque Cortito Ahora si vemos A Chicho También alzando Cruza El Manaba Recuperando El cambio Como yo diría Isaac Para el batidorcito Le puso Ahí el Manaba Si Andrés Ahora si vemos Fabricando la jugada Ahí al equipo Del Manaba Y Machachi Al saque Ahora si Machachi al bate Buena la recepción De Tuki Ahora si Timmy levanta Jocelyn se eleva Topa Machachi Chicho Levanta El esférico Y raya Isaac Raya Raya Unito más Anótale uno más Preguntémosle de nuevo A la gente Creen que es levantable Esto para Manaba Ya tiene cuatro Manaba Cuatro alborrados La gente Que opina Se levanta o no se levanta Un partido Se le mete garra O no O ya se bota los guantes Aquí también nos dicen Un comentario Ya se están descontrolando Dicen Andrés Puede ser que si no Aquí hubo un pequeño error Una pequeña sobrada Como se le conoce En el ecobol Y puede pasar todo Y como ya dijeron En comentarios Yo he dejado Yo les he superado En once Si se puede Dice la gente Si se levanta Dice Yo he bajado de once Efectivamente Amigos Yo en cambio Si tú has ganado Amigos Si tú has bajado de once Yo he perdido de once Teniendo un partido cerrado A mí se me han llevado la plata Porque no he logrado concretar No he logrado finalizar El último punto Ahora si felicitale Que buena la El saque de Machachi Sacando de punto Andrés Rasgan un puntito más Y es cinco Andrés Ahora vamos a ver Topa también Timmy Se eleva Yo se me Topa Chicho Pero mal 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 la recepción De Chicho Tenían la oportunidad De nuevamente Escalar un puntito más Pero se les ha ido De las manos Andrés La gente también En el tiktok Dice Ese punto Es el más difícil Si amigo A veces el once Es el punto más difícil Es duro de cerrar A veces los encuentros deportivos Veamos como saca adelante El equipo de Jocelyn Este partido Ahora si vemos a Manaba Asegurando con ese golpe Andrés Asegurando con esa buena Bajada Se ha acercado Dime cuántos son los puntos Que se ha acercado Manaba ¿Cuánto le recortó ya Manaba? Cinco puntos Andrés ahora tiene Manaba Y borrados Once tiene La Jocelyn Recordarle a la gente Que borrados Está Manaba Jocelyn Desde el punto Uno Uno Tenía el equipo de Manaba Y ha escalado Y ha ido escalando Poquito a poquito El equipo de Manaba Si Jocelyn Quiere finalizar Va a tener que Sincronizarse junto Con sus jugadores La gente dice Ya está con miedo Ese Jocelyn No puede terminar Andrés Así como es difícil Abrir un primer punto O salir de un primer punto También Es difícil Terminar En ciertas ocasiones Justamente Esto es lo hermoso Del ecuagol Y no están las anécdotas Como yo digo Yo he perdido De once Yo he tenido El bolsillo Y ganado Derrotado Al rival Y me han dado La vuelta En el esférico Hace rato También vimos Como la gente Decía que Él ha bajado De once Efectivamente Amigo Eso si se ve Y es real Bajar de once No es nada Del otro No es nada Que asustarse Cuando se pierde De once De once Borrados Recordar Tratan Tratan de Tratan de mantener La calma Andrés Ahora si Le han hecho parar Esa bola Esa bola Vemos también Vemos también Como la gente Y como tú Que estabas diciendo Yo acabo Yo acabo Pero no le han dado La confianza Amigo La chile Tiene Ahora si Han finalizado Han finalizado Y tiene Nombre Y ha tenido El que se acabó Fue Tim Tim Acabó Este martillo Lo que No avanzó A ser En la cancha Tim Y lo sacó De bate Estamos aquí Ya con uno De los ganadores De este encuentro Frenet Entre Jocelyn Y el manado Kuki Excelente Exponente Ayer demostraste calidad Y la Javi Y hoy También demostrándole Esa calidad Aquí en la cancha De celete Por preguntarte ¿Quién te llevó A dar ese espectáculo A la cancha De celete De cristal Desde Yo desde Antes No pagaba Pero Para no Esa No Ya Ya Tuve lugar Ahora Ya muy poco Le hago el gol Y solamente Queriendo Repensar Así Así se empieza Para volver A partos Los buenos Y a los fin Y eso Y que todo El poco Le dé Es pasión A uno Le gusta Y Seguir Mejorando Poco a poco Si es que Este nivel Como tú Estás diciendo Un poquito Recuperando Tenés Un excelente Nivel Topando Gancho Topando Gol Quiere decir Que si tú Sigues Esforzándote De esta manera ¿Vas a subir El nivel? Claro Es más que todo El eco-goli Es de constancia Y ahí estar al tanto Más que uno Ya trabaja No pasa A veces Se va por el trabajo A veces Es un hobby Me gusta el gol Y de veces Y de hecho Que no Estoy por acá Voy a jugar Más seguido Chévere En tu kit Incentivamos A que retomen Este lindo deporte Y de hecho Y de hecho Felicitar Felicitarse Por lo que te llevas Y enhorabuena Y agradecerte Y primero Un saludito Por favor A toda la gente Que nos quede Para esta noche Para este video No, gracias a ustedes Igual Por estar Más que todo Transmitir A la gente Motiva Para que La nueva generación Retome No vaya a vicios Y más que todo El eco-goli Es hermoso Y Gracias a la página Y sigan Bacan, bacan Muchísimas Que no se diga más Gracias ¿Cómo estás Esta noche? Felicitarte Excelente El nivel Que le hemos dado Y te llevas El arco al Manaba Esta noche Excelente El nivel Que le vimos De esta noche ¿Cuáles son Tus primeras Impresiones Que te dejan De este encuentro De positivo En contra del Manaba? Bueno, para todo Primeramente Contra mi amigo Manaba En mi subado Muchos partidos Poco Poco Hacen 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 Ahora irándolo Mejor No Decimos que Mi compañero Mucho Disculpe Mi compañero Porque No hay Mucha Con la visión No me puede Al Santillén Eso Y no Alegre Alegre Porque Ayer fue En frío Y ayer Tuvimos Una victoria Y así es Lo lindo Del ecuagolino Ayer perdiste Hoy tienes La revancha Y así es El ecuagolino Hay que seguirle Dando la constancia Es lo que Percibieras Felicinarte Por lo que Acudiste Hoy Y pedirte A ti Que no te he pedido Y no te he pedido Te he pedido Todavía Que mandes un saludo A toda la gente Que nos observe En Youtube Y en TikTok Otra pregunta También Que te quiero hacer Que la gente Me preguna Mucho ¿Cuál es tu nombre? Te conocemos Te conocemos Te hemos tomado El entrenamiento De 17 años Pero no sabemos En realidad Quien es la persona Que se sabe Que aquí nos encontramos Con un saludo No, mi nombre Es Joseph León Y yo me he conocido Como la Joseph Desde muy pequeño Yo viví en Santo Domingo Y mi nombre es Joseph Yo tenía amigos Que no podían pronunciar Joseph Me viní con Joseph Y ahí me quedé Como la Joseph De ahí de antemano Igualmente Un saludo muy especial A todos los que son Amantes de Ecuador Y que están viendo A través de esta página Gracias Agradecerte sin más Y enhorabuena Lo que tenés de hoy Yo sé ni felicitar Que no me he pedido De esta mano Y hoy estamos ya Con el último De los participantes Que fue Timmy Así es como le conocemos También El otro más jugador Que tiene un apodo Aquí en el Ecuador ¿No? Timmy sacando adelante Focando un partido Bravísimo En contra del Manaba ¿A qué se siente entrar A jugar en contra del Manaba? ¿Y cómo es Cogerle las bolas Y tocarle con la Manaba? Timmy Es un gran orgullo Es llegar a jugar así Aquí ven Porque igual Ya dejé de jugar Y O sea igual Estoy volviendo a jugar Y yo sé Que les haya gustado Porque pues Timmy Déjame decirte Que es excelente El nivel que tienes Y así como le dije A Tuki Te incentivo A que no dejes Es que lindo Que es el deporte Y que lindo eso ¿No? Aparte de eso De llevarte a la cancha Te trae amistades Amigos y todo Y además Tú tienes excelente nivel Y excelente talento Te vimos sacando debate Cogiendo bola Copando bola Entramos peliante Discutiendo Dime Y con Tuki Y con Jocelyn Pero si es el ecuaboli Tú más que todo Sabes que hacía el ecuaboli Y en Morabella Por lo que te he puesto Hoy no Déjame pedirte Una 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 petición Que le hagas el llamado A todos los jóvenes Que como tú dices Estás reclamando el ecuaboli ¿Qué tal? Que se impulques Que retomen esto Y este hermoso deporte ecuatoriano Perfecto Digo a todos los jóvenes Igual Que retomen Esto es muy bonito El ecuaboli Como digo Ahí Se atrae amistades De todo O sea Conoce mucha gente Vas a muchos lugares Y es más bonito Que sigan O sea Hay este deporte Que les hace muy populares A veces Y Es un Mucho delicioso Dime Muchas gracias Enhorabuena Por tu turista Y felicitarte Buena Enhorabuena Que tuviste Buenas noches Que te salen A disfrutar Sí